Hola que tal chicos, yo soy Arlex, bienvenidos a la diversión, bienvenidos a una nueva review más en el canal Un nuevo juego, como siempre espero que les guste y se lo ponen con sus precios y se hacen un like Señores, este juego requiere conexión a internet y se juega en modo horizontal Vamos a ver que tal nos va, porque pinta estar buenísimo chicos, así que vamos a ver que tal va Vale, bienvenido al mundo de Ark, dice Ok, que nos movamos de aquí para acá Vale, perfecto Bueno, nos han dado recompensas por ahí A ver Ah, tenemos que venir acá Información, perfecto Vamos al siguiente lugar y vamos dejando que vaya de manera automática Miren eso, no se ve nada mal, eh A ver, tenemos que ir acá Adelantamos aquí Vamos a pelear, ya una batalla, eh Bueno Vale, agregamos estos aquí Y nos vamos a pelear Aquí nos van a indicar que tal es el modo de pelea Al principio había como unas pequeñas cinemáticas Pero De repente ya no aparecieron más, a ver Bueno Tenemos esa perspectiva del lado de acá Y ahí lo van atacando Y seleccionamos al personaje Vale, como algún poder especial o algo Y lo derrotamos Siguiente round, vamos a ver Ok Vale, ahí lo están haciendo atacar Tocamos esta de acá ¿Qué va a hacer ella? ¿Nos va a curar o qué? Va Bueno Nos hemos llevado la victoria Subimos de nivel Perfecto Hay como problemas ahí con Con las cinemáticas, eh Como que se quedan bloqueadas Y ahora hacia dónde vamos Acá Nuevamente a pelear por acá Vamos Los he puesto esta vez un poco más juntos Hace un momento dejamos normal Ahora un poquito más juntos Vamos a ver Ok Puedo mover la pantalla y todo Así sí puedo girar un poco O sea, ya están peleando ahí De manera automática ¿Y eso para qué es? Ah, como para volver a esa perspectiva, ¿no? Vale, lo selecciono a él Muy bien Y también podemos seleccionar El ataque especial de ella, ¿no? Mira Jejeje Oh Vale, lo bueno son las cinemáticas De los ataques especiales que tienen, ¿no? Perfecto Nuevamente victoria Vamos subiendo de ahí también a los personajes Porque van adquiriendo Experiencia Vamos aquí Bueno Vamos a explorar por acá a un nuevo lugar Yo voy siguiendo Las indicaciones que me van dando aquí En la parte superior Izquierda, ¿no? Y eso lo vamos saltando Y aquí, ¿qué? Investigar Perfecto Sigamos avanzando ¿Le vamos de Jacob? Sí Hablamos con él Y Perea nuevamente Al parecer Ah, nos toca ahora con Jacob Sí, señor No está contra él Vamos a seleccionar a él acá Ah, no Se une a nuestro equipo, señores Para derrotar al mal Vamos a ver ¿Cuál es el ataque de Jacob? Ahí Vamos a verlo Mirenlo Ahí está Bien Cada que utilizamos un personaje Los otros también Se demoran tiempo Para volver a cargar Mira Vamos a utilizar el ataque de él ahora Perfecto Siguiente round Y ahí están atacando todos De manera automática Nosotros simplemente seleccionamos En la parte inferior Cuando queremos hacer un ataque especial Como por ejemplo este Mira Ahí Seleccionamos cuando creemos que es correcto Y Hace su super ataque Ya quedan solamente dos Uno Y ya Perfecto Otro round más Mira, ahora sí nos ha tocado Contra lo que pareciera ser El primer boss Voy a utilizar ese ataque de ella Vale Algo le quitamos de vida ahí Se salva el ataque de él Todo así unido Esperamos que cargue Para poder atacarlo Con nuestro anterior personaje Ahí va Muy bien Muy bien Muy bien Ese ataque estuvo bueno Ya va a la mitad Nuestro querido amigo Tenemos que todavía No es que muera mucho Vamos a hacer otro tipo De ataque de ese Ahí va Claro Eh, sin duda Le está quitando buena Buena energía a él Eh Ya no tiene mucha opción Esta que muere Y creo que con este Ya le damos la fatality Vamos a ver Ya le queda poquito Vamos Y ahí estuvo Le hemos ganado señores Con nuestro nuevo personaje Mira las recompensas que nos dan Subimos de nivel 2 a 3 Y las recompensas que nos dan Por haber superado esto Bueno Que nos han dado por aquí Escoge un héroe Dice Perfecto Cultivar Usamos esas pociones Ok Vale O sea Ahí lo vamos mejorando ¿No? Ahí lo mejoramos Lo mejoramos Ya es nivel 2 Ahí ahora con él Lo mejoramos Nivel 2 Nivel 3 Dejamos ese también Nivel 3 Y ahí ya Ya ha bajado Nivel 4 Bueno Ahí vamos dejando Creo que se puede mejorar Un poco más Pero Esperemos a ver ¿Vale? Sigue moviéndose Nuestro personaje Alrededor de este mundo Virtual Veamos acá Tenemos que hablar Con ese A ver A ver Vamos a ver Aquí Estoy Avanzando En los diálogos Para que no Se nos haga Tan Tan lento ¿No? Listo Vamos a ver A pelear Con los dos Que llegaron Ahí Míralos Pues sería bueno Que los juegos También estudiaron La oportunidad Estar en español ¿No? Para poder conocer Bien Pues la La historia Del juego Y todo Ok Opa 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 Ojo Ojo Vamos a atacar Aquí Porque Parecerá que es el primer round Y está poniendo Un poquito complicado Vale No le hicimos mucho A ver Atácalo Por favor Está fuerte Ese Vamos a ver Esa miradita Que hace Me parece chistosa Vamos Vamos Que me va a matar A uno No lo vamos a permitir Amigo Listo Casi nos mata A uno De nuestros personajes Logramos hacer Logramos hacer Que eso No sucediera Adelantamos Esto por acá Nuevamente Una pelea Ah Pero ahora son más Ojo Ojo Porque ahora Va a ser un poquito Más complicado Miren en el mundo Que son Vamos a ver Me empiezan a atacar Empiezan a poner Por aquí Ayudas Vale De seguro En eso Tienen que Arrotarnos Creo yo Vamos a ver acá Muy bien Muy bien Muy bien Podemos contra ellos Vamos a utilizar En orden Ahora vamos a utilizar El poder de la chica Vamos a ver Siempre la misma Cinemática Ahí Pum Y esta Que muere Ahí esta Que muere Me falta poquito Ahí muere Eso es Casi tan bien Chicos Que matan A un personaje Bueno señores Pues vamos a dejar La review del juego Por aquí En términos generales Un juego De De movimientos En un juego En el cual Nuestros personajes Atacan De manera automática Y nosotros Seleccionamos En que momento Utilizar el ataque Especial Como vemos Tenemos Un gran mundo En el cual Podemos ir Explorando E ir avanzando Hay ciertas tareas Hay muchísimas Cosas por hacer No creí Que el tipo De pelea Fuese así De manera automática Porque para esto Yo creo que hubiera estado Parece un poquito Como el engine En el caso De las gráficas Y todo eso Pero tenemos Una moda diferente De pelea Y todo eso Así que bueno señores Vamos a dejar por aquí Como siempre La review Espero como siempre Que les haya gustado Hasta la próxima Muchísimas gracias Chao 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 Gracias.